... Todos los cuerpos del universo emiten una radiación en función de su temperatura. En el caso del Sol emite su superficie o fotosfera que está a unos 6.000 grados centígrados. Nuestra estrella produce radiación visible al ojo humano, pero también otras que no podemos ver, como la infrarroja o la ultravioleta, que es la más peligrosa, sobre todo desde que nuestro escudo está dañado. Existe una capa en la atmósfera que se llama estratosfera, que está entre 10 y 50 kilómetros, que tiene un gas denominado ozono. Y ozono no es más que una molécula que tiene tres oxísenos y los enlaces que unen estos oxísenos tienen la energía exacta de la radiación ultravioleta. Entonces, cuando llega una radiación ultravioleta a una molécula de ozono, esta radiación es absorbida completamente, esta molécula se parte, queda un átomo de oxísenos, una molécula de odous, y este átomo es muy reactivo y rápidamente va a engadirse otra vez y así tenemos un ciclo continuo. El problema es que durante los años 80 algunas industrias inyectaron miles de toneladas de unos gases llamados clorofluorocarbonos que alcanzaron la estratosfera y han estado interfiriendo en ese proceso natural. Como consecuencia, tomar el sol ahora es mucho más dañino que en el pasado. Con toda seguridad, hay mucha más radiación ultravioleta que llega a superficie y con toda seguridad hay más peligrosos ponerse ahora o mediodía que o que era ahí 50 años. Sabemos que en el hemisferio sur hay un burato que se forma en la primavera y en la verana, en el hemisferio norte no es tan evidente, pero bueno, en las latitudes más polares sí que quedan muy poco zono y a veces, igual que pasa en la troposfera con las ondas de Rossby y la circulación en chorro, la estratosfera también tiene su circulación y a veces hay zonas de poco zono que se achecan también a esas latitudes. Por ello, ya desde hace algún tiempo, los servicios meteorológicos ofrecen un pronóstico específico sobre la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie. Un índice elaborado tanto por la Organización Mundial de la Salud como la de la Meteorología y que aunque no tiene un tope máximo, en Galicia no suele superar el nivel 11. Ahora mismo estaríamos en 8, así que teríamos entre 3 y 5 sería un índice moderado, 6 y 7 un índice alto, a partir de 8 es muy alto. Este índice varía según la época del año. Ahora mismo el nivel está aumentando y acercándose al de máximo riesgo porque estamos cerca del solsticio de verano, cuando el sol está más alto sobre el horizonte y por tanto cuando llega más radiación. O más básico es que con un índice muy alto a partir de 8 non debemos expoñernos o sol nas horas centrais do día. Cando se acaba o máximo de radiación ultravioleta non é cando hai máis temperatura, o mediodía solar, que é un momento no que está chegando máis radiación y esto en Galicia sería sobre as 2 y media da tarde, máis o menos. Así que restamos por lo menos unha hora y media para adelante, outro hora y media para atrás y diríamos que o más básico entre a 1 a 2 mediodía y a 4 da tarde non expoñase o sol de ningún xeito. Además debemos tener en cuenta que la radiación ultravioleta es, por decirlo de alguna forma, un enemigo invisible ya que su emisión no está acompañada de calor. Seguas veces cando paseo por las praias veixo que hai sobre todo pais moi preocupados a 7 ó 7 y media da tarde botandolle crema aos seus fillos, que está ben, pero realmente non é o calor, a crema non se bota para quitarnos o calor ni para refrescarnos. Hay que sobre todo tener en conta que o máximo é o mediodía, así que neses momentos secando non debemos expoñernos o sol ni siquiera coas cremas e no resto potar cremas protectoras, pero non confundirlo con calor. Pode ser un día fresco, pode ser un día de vento, de brisa e ás 5 da tarde o ultravioleta estará ainda bastante elevado. Por último, recordar que sempre hai máis riesgo en as zonas altas. Se estima que a radiación ultravioleta aumenta un 4% cada 300 metros. Lasездo-se a patовые de GC-2067. La clásica de despiteores r renting, Autología breve La da 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 Yeah da da z a da 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 da. National recommend